La espera me agotó, no sé nada de vos Dejaste tanto en mí, en llamas me acosté En un lento degradé, supe que te perdí Que otra cosa puedo hacer, sin olvido moriré Y otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver Rápida traición, y salimos del amor Mi ego va a estallar, ahí donde no estás O los celos, otra vez Y otra cosa puedo hacer, sin olvido moriré Y otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver Oh, 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 oh Oh, 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 oh No lo sé, cuánto falta, no lo sé Si es muy tarde, no lo sé Sin olvido moriré Que otra cosa puedo hacer, sin olvido moriré Que otra cosa puedo hacer, sin olvido moriré Quédeme no estar chacun, y dejo moriré Gracias por ver el video